Lo mejor del cine mundial y ahora en pantalla 3D, única en la región, solo en Mall Plaza del Sol, Quilpue. Disfrute los estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada. No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de Plaza del Sol. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido, el primero con cine 3D en la región. Mall Plaza del Sol, en el corazón de Quilpue. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Informe del Tiempo en Quinta Visión. A continuación presentaremos el pronóstico del tiempo a las diferentes comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Barparaiso tuvimos un día despejado y con bruma, con una mínima de 11 y una máxima de 23 grados. Para este jueves esperan un día nublado variando despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Quilpue y Alemana tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 27 grados. Para este jueves esperan un día nublado variando despejado, de 6 grados de mínima y una máxima de 28. Limache y Olmue tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 27. Para este jueves esperan un día nublado variando despejado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 28. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 27. Este jueves esperan un día despejado y nublado matinal, con una mínima de 6 grados y una máxima de 28. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 30. Para este jueves tendrán un día despejado, con una mínima de 5 grados y una máxima de 29. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 28. Este jueves esperan un día despejado, con una mínima de 6 y una máxima de 28 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.419 pesos, la UTM 37.567 pesos, dólar vendedor 477. La restricción vehicular de mañana es 3, 4, 5 y 6. Recordamos que el mejor panorama de esta semana es visitar nuestro nuevo cine 3D, en Mall Plaza del Sol ubicado en Quilpue. Gracias por su sintonía y nos estaremos viendo.